Hola, mi nombre es Ligia Berg y estoy acá ¿para qué? ¿Para qué? Hola, mi nombre es Ligia Berg. Por si no me conoces, te cuento que en este canal hablo sobre fotografía, sobre artes visuales, hago algunas recomendaciones y en general, últimamente, mi proyecto se basa en hablar sobre artistas japoneses. Si te interesan estos temas, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba algún video nuevo. Hoy quiero hablar de Mari Katayama, un artista que vengo siguiendo hace unos cuantos años y este último tiempo estuvo mucho más activa en lo que prensa, conferencias, etc. se refiere debido a que estuvo participando en 2019 en la Bienal de Venecia y eso hizo que su trabajo tuviera más repercusión. Mari Katayama es una artista japonesa nacida en Saitama en 1987 y criada en la prefectura de Gumma, en Japón. Sus imágenes son fuertes porque cuando ella nació, nació con un problema de salud llamado emimelia tibial, que es la ausencia de huesos en las piernas y en el caso de ella también, en la mano izquierda. Ella empezó a ser consciente de su condición física cuando fue a la escuela. La mirada del otro fue lo que impactó. Recibió bullying contra la chica, pero no solamente entre compañeros, sino también institucional. ¿Qué pasa? Obviamente, como toda persona víctima de bullying, se refugia en uno mismo, se sienten rechazados y en el caso de Mari se refugió en la costura, en el dibujo, en el manga. En un momento los médicos le informaron a la familia que para poder usar propiamente las prótesis para que ella pueda caminar, tenían que amputarle las piernas. Y es muy impactante, pero la decisión la tomó ella. Así que a los 9 años le hacen la cirugía y puede después empezar a usar las prótesis para poder caminar. Mari Katayama comenta que desde su infancia le gustaba coser y dice que antes que aprender a escribir, aprendió a coser. Así que, en realidad, si bien Mari Katayama está hoy muy representada por medios que hablan de fotografía, ella inicialmente era una artista textil, se puede decir, o hacía esculturas con tela o con costura o ese tipo de arte. Una gran influencia fue su propia familia. Tanto su abuela como su madre le hacían ropa porque no encontraban ropa para ella. Y de alguna manera esto quedó en la memoria de Katayama. Y para ella es muy importante una frase que le decían a su familia que si algo no estaba, no estaba disponible, mejor crearlo, ¿no? Mari Katayama cuando comienza a hablar de su carrera y de su trabajo siempre muestra al principio esta imagen porque dice que con este proyecto ella comenzó su carrera como artista. Presentó ante un jurado de una exhibición primeramente el proyecto escrito. Como este fue seleccionado, tuvo que hacerlo y también su trabajo final, que es lo que estamos viendo ahora, también quedó seleccionado. Y es así como ella comenta que se convirtió en artista. Acá podemos ver las imágenes de White Legs. Hizo estudios sobre su cuerpo, moldes y realizó esculturas de sus piernas. ¿Qué pasaba? Ella hacía estos trabajos, pero cuando los exponía sentía que las personas no entendían muy bien para dónde iba su trabajo. Entonces empezó a modelarlos. ¿Por qué comienza Mari Katayama a hacer fotografía y a hacerse autorretratos? Con el fin primero de registrar su obra. Con darle la forma, la mejor forma para comunicar el mensaje. Implementando sus esculturas, sus piezas, en comunicación con su cuerpo. Y porque Mari Katayama comenta que trabajando con otro fotógrafo que registrara, su obra no iba a ser su obra, sino que la obra final es la fotografía. Y la fotografía era de otro autor, no de ella. Entonces prefería estar coordinando todo el trabajo ya misma, realizando todo el proceso ya misma. Pero convengamos que la fotografía en el trabajo de Mari Katayama principalmente surge como registro. Después de esto, Mari Katayama igualmente estudia fotografía y se nota en los próximos proyectos. Empieza a tomar la fotografía también como obra, no solamente como medio de registro. Y después hace una combinación de todo esto. Porque ella trabaja desde la creación de objetos, por un lado, pero también la arma a estas escenas. O sea que arma escenografía. También en sus muestras vamos a ver que tiene instalaciones. Así que es como una combinación, ¿no? De performance, instalación, objeto, etc. Y aprendiendo técnica fotográfica también trabaja la iluminación y tenemos ahora sí la fotografía siendo parte del proyecto, pero parte activa también y no como un mero vehículo, como un mero medio para registrar su trabajo. Su proyecto High Heel comienza con estas dos imágenes que fueron para graduarse y acá en su sitio web cuenta un poco de qué van y el proceso de creación. Acá vemos, bueno, una exposición, cómo lo presenta. Eso es muy importante. Es parte casi fundamental de la obra de Katayama, todo lo que es la representación o la ambientación de sus exposiciones. En esta parte de su web nos cuenta un poquito más sobre estas imágenes. Comenta que debido a un terremoto se tuvo que mudar a este departamento más o menos por seis meses donde desarrolló estas imágenes. Era la primera vez que usaba una cámara de formato medio que un compañero de... compañero o compañera de estudio le prestó. En su sitio web hay una sección que se llama High Heel Project justamente y tiene dos partes, que es una sobre el proyecto y una un diario que escribió. Este diario relata las diferentes etapas de este proyecto desde el principio hasta... no podría decir el fin porque es algo que continúa porque en palabras de Marika Taiyama High Heel Project son todas las actividades que yo realizo siendo de un metro con noventa y tres con tacones. Son conferencias, recitales, charlas, fotografías, etc. Fue inspirada por un suceso que se dio en la época que ella trabajaba en un club nocturno cantando. Para pagarse los estudios universitarios ella trabajaba en un bar y cantaba en vivo. Una noche un cliente borracho le dice que una mujer que no puede usar tacos no es una mujer. Lo que a ella más le impactó de todo esto fue que le remarcó algo que no podía hacer. Y ella trataba de no ver no aceptar que había cosas que no podía hacer. Entonces le puso como un desafío. Fue el ortopedista le pidió al ortopedista que le hiciera las prótesis para poder usar los tacones más altos que fuera posible. Y para poder usar estas prótesis con tacones tuvo que que entrenar. Dice que lo importante no era ser definida como mujer por usar o no tacones sino que lo importante es que lo pudiera hacer cuando ella quisiera. Y con este proyecto empieza a ver sus trabajos como parte del mundo de la fotografía. Y después hizo un proyecto que se llama Amputi Cabaret que con colegas hacían performance shows música en vivo. ¡Suscríbete al canal! El canto es una disciplina que acompaña la obra de Mari Katayama desde el principio por eso vemos que lo integra tanto en charlas como en presentaciones de sus exposiciones así como directamente realizando presentaciones en vivo solo de canto. Y no chino kagiri ni anata En su trabajo Shadow Puppet en 2016, la fotografía ya es el medio principal. En este caso ya cambia después de haberse formado, haber estudiado fotografía y empieza a usar la técnica per se. En Bystander de 2016, Mari Katayama va a una residencia artística en Naoshima. Muy tímidamente empieza a conocer a gente del sitio y terminaron siendo muy cálidos con ella y eso animó a que se relacionara más. Se empezara a interesar por la historia de Naoshima y de la gente que vive en ese lugar y a tener relación con estas personas. Y para hacer estas piezas usó de referencia fotografías que hizo de las manos de los residentes de Naoshima. Las imprimió sobre tela, la hizo a través de transferencia a telas. Y ahí me interesa hablar un poco de cómo de repente también ahora la fotografía es parte de la obra. No se funde, ¿no? Antes era como todo separado. Y ahora la fotografía es parte de la pieza. Y esta técnica la usa en varios de sus trabajos. La influencia de la experiencia que tuvo en la residencia de Naoshima fue muy importante ya que empezó a fotografiar en exteriores. Y a interesarse más por la historia local. Fue la primera vez que se interesó de esa manera en la gente, en la historia de la ciudad. Entonces cuando vuelve a su pueblo natal empieza a experimentar lo mismo. En One Way Home de 2017 podemos ver que hay una mirada ya más exterior. Se nota el paisaje. Hay una intención de Mare Katayama de retratar este lugar que es su ciudad natal. En el trabajo anterior, Bystander sale de su encierro y gracias a la comunidad de Naoshima se empieza a contactar con el exterior. Empieza a animarse a hacer imágenes en el exterior. Y eso lo vamos a ver en otros trabajos. Y eso lo vamos a ver en otros trabajos. Tengo más información en la cajita de descripción donde les voy a dejar unas entrevistas que estuve dando, conferencias que se pueden ver en YouTube. Están en inglés, algunas tienen subtítulos en inglés. Por eso mismo es que hago estos videos. Para aquellas personas que no saben otro idioma, que no saben inglés, japonés en este caso. Trato de alcanzarles la información. Para que no perdamos la oportunidad de conocer el trabajo de diferentes artistas que a veces por un tema de barrera de idioma tenemos acceso. Como siempre, muchas gracias por apoyarme. No se olviden de que si te gustó el video, darle like, compartirlo y bueno, suscribirte, que eso ayuda un montón en el algoritmo. También sugerirle al canal a gente que le pudiera llegar a interesar. Y también les dejo en la cajita de descripción, aparte de los links informativos para complementar esta información, otros links que son para hacer aportes, para ayudar al canal. Ah, ahí les dejo mi Instagram. Pueden seguirme por ahí. Ahí tengo un poco más de actividad. Y bueno, si tenés alguna sugerencia, comentario, déjalo en la cajita de comentarios que te voy a estar leyendo. Muchas gracias a los comentarios que me estuvieron mandando. Muchas gracias a la gente que se suscribió en estos últimos días con el último video que hice sobre la noticia de la película de Masajiza Fucase. Se los dejo por aquí. Y a los comentarios de gente diciéndome que bueno, que le parece interesante lo que voy contando. Les dejo un beso enorme. Que tengan muy buena semana, fin de semana. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.